El informe remitido ahora por la agrupación especializada, en este caso el comisario principal Carlos Cáceres, donde informa que el imputado Reinaldo Javier Cabaña Santa Cruz se encuentra recluido en un dormitorio situado detrás de la oficina de guardia de esta agrupación y aclara que el lugar no cuenta con la infraestructura necesaria para que el mismo siga recluido en esta dependencia. Asimismo escuchamos el parecer del Ministerio Público, el fiscal Hugo Volpe, se ha allanado que el mismo se ha trasladado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que es un lugar donde todas las personas van recluidas de libertad, la Penitenciaría son los lugares donde van recluidas las personas privadas de su libertad. Por todo lo acontecimiento de público conocimiento que se dieron, los sucesos que se dieron en la agrupación especializada y más teniendo en cuenta el informe del encargado de dicha dependencia, donde informa que el lugar no cuenta con la infraestructura necesaria para que el mismo siga recluido ahí.